Hace tres años y tres meses me uní a Save the Children para dirigir el trabajo de incidencia política de la organización en España. Durante este tiempo he trabajado con convicción y con pasión para defender los derechos de los niños y de las niñas y para tratar de situar sus necesidades y sus problemas en un lugar visible y privilegiado de la agenda política en España. Si algo he aprendido estos tres años y tres meses es que los derechos de los niños y de las niñas están muy lejos de ser una realidad. Hacen falta muchas medidas y mayores esfuerzos para que todos los niños y todas las niñas vean garantizados todos sus derechos. Sin duda las principales amenazas, los principales obstáculos para la garantía de los derechos de los niños y de las niñas en España son la pobreza y la violencia. Los retos son enormes y por eso animo a todos los que defienden los derechos de los niños y de las niñas, desde el sector de las organizaciones sociales, desde las instituciones, a que sigan trabajando y aunando esfuerzos y apoyando la labor de Save the Children para conseguir que esta sea verdaderamente la legislatura de la infancia y para que muchas de las propuestas recogidas en esta agenda de infancia 2012-2015 se puedan llevar a cabo. Si eso se consigue, España será sin duda un lugar mucho mejor para los niños y las niñas, un lugar en el que los niños sean escuchados, respetados y más protegidos. ¡Gracias!